¿Por qué los veganos consumen levadura nutricional? La levadura nutricional se denomina así por la importante cantidad de nutrientes que contiene, sobre todo proteínas, vitaminas y minerales. Pero principalmente es una gran fuente de vitaminas del complejo B, y que la mayoría de este producto está fortificado con vitamina B12. La levadura nutricional contiene el hongo Saccharomyces cerebice y se obtiene en procesos fermentativos de melazas. Se pasteuriza y luego se lleva a un proceso de secado. En el mercado encontramos en diferentes formas, como en copos o en polvo. Es una levadura desactivada a diferencia de las levaduras que se usan para repostería. Aunque los valores nutricionales varían de acuerdo al fabricante, en promedio 15 gramos de levadura nutricional contienen 60 calorías, 5 gramos de carbohidratos, 4 gramos de fibra y 9 gramos de proteína. Proteína con un valor biológico elevado debido a que proporciona los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir. Pero ¿por qué es un producto popular en el veganismo? Aunque con la combinación de cereales y leguminosas encontramos todos los aminoácidos esenciales que componen a la proteína, el uso de levadura nutricional aumenta su biodisponibilidad, sobre todo en personas que no suelen comer abundante y balanceado. Además, las vitaminas del grupo B son muy importantes en una alimentación a base de plantas. En la levadura nutricional encontramos un alto porcentaje que nos ayuda a complementar nuestra dieta. Por ejemplo, en 100 gramos solemos encontrar el 670% del valor diario recomendado de vitamina B1, 590% de vitamina B2, 580% de vitamina B6, 250% de ácido fólico, 290% de niacina y 130% de vitamina B12. Que como vemos, para alcanzar el 100% de vitamina B12 necesitaríamos consumir al menos 80 gramos de levadura nutricional. Una cantidad bastante alta, por eso es que a pesar de que la levadura nutricional esté fortificada con B12, debe complementarse con otros alimentos fortificados como leches vegetales para alcanzar la dosis diaria recomendada. O más seguro, incluir un suplemento específico de B12. Ya que esta vitamina es difícil encontrarla en alimentos de origen vegetal que son lavados o desinfectados. Sin embargo, recuerda siempre revisar la etiqueta para comprobar que sea una levadura nutricional fortificada con B12. La puedes usar en diversas recetas, incluso como sazonador para sopas, caldos, pastas, ensaladas, aderezos y todo lo que se te ocurra. Su sabor es fuerte parecido al queso, que por eso es un ingrediente muy común para elaborar quesos veganos. Si tienes alguna deficiencia de vitaminas del grupo B, puedes aumentar considerablemente su consumo en tus platillos del desayuno, comida y cena. E incluso añadir también un par de cucharadas a tus licuados. La levadura nutricional la encontramos en tiendas de productos veganos o en algunas tiendas naturistas. Solo recuerda no confundirla con la levadura de cerveza.